Vamos por el costado de lo que es el club de golf de la cumbre Buscando una dirección sobre la calle Belgrano Mirá lo que es allá, mirá la cumbre que se ve allá Qué hermosas casas, qué construcciones que hay, ¿eh? Mami, lo siento un favor Marita con Mara, con Maru, acá, y Maru, ¿cómo va el viaje? Todavía no, todavía no, un cosito Dame Qué es lo que estás haciendo, Maru, guiándonos Sí, tratando de ver, ahí ya terminó el campo de golf, así que sería esta calle, supuestamente son 200 metros Acá dobla, a ver si es acá Acá termina el campo de golf, esta es la esquina ¿Esta es la esquina de golf? Esta es la esquina del golf Pero es el campo de golf Golf Clubhouse, ahí Aquí es la cumbre Bien, aquí está A ver si acabeces Vamos, dé bajadita acá Bueno, dame, dame que se vea Bueno, 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 dame que se vea Todo lo que habíamos subido Bueno, dame que se vea 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 Bueno, dame que se vea